hola mi querida gente aquí la época de la luz y el minuto de regreso al podcast viva el día de hoy will me acompaña otra vez will saludos a la gente saludos a todos bueno este tiene más entusiasmo que el de la última vez me voy a despertando quizás si grabamos 5 vas a tener el mismo entusiasmo con el que grita el viva cada vez que comenzamos ok usualmente cuando hago el podcast al comienzo edito una musiquita que tenga algo que ver con este tema obviamente como nosotros estamos hablando no va a aparecer pero la gente escuchó cruel angel cruel angel tesis que el tema de evangelio que es la canción más genial del mundo pero no se preocupen el tema de hoy no es acerca de psicología de evangelio ni nada por el estilo porque no me siento en la capacidad para hacerlo tengo un doctorado en derecho pero aún así no mi cabecita no termina de captar muy bien evangelio tal vez en tal vez no ahorita de tal vez unos años y con tres litros de guaro y una depresión permanente tal vez si llamamos a álex crees que álex nos puede ver en eso álex está en un constante viaje del héroe toda su vida pasa en la caverna toda la vida en estado de depresión en milismo hay que invitarlo un día tal vez nos contesta los mensajes del desgraciado pero bueno y como está diciendo a mí la verdad no me gusta mucho evangelio pero quiero ocuparlo porque cuando estaba pensando en este tema era en lo único que se me ocurría aunque cuando terminé escribir el guión que por cierto este episodio también tiene guión eran los ejemplos que más se me ocurrió y no aplica muy bien al final pero el día de hoy hablaremos sobre el monomito que no es la escena de la película 2001 disea en el espacio con los monos y el monolito llevo dos semanas esperando contra ese chiste el monomito de el viaje del héroe como dijo will el comienzo autores el monomito es un concepto acuñado por joseph campbell en su obra el héroe de las mil caras y que distingue 12 etapas pero después el agregó más lo que trata de explicar aquí el monomito o el viaje del héroe es básicamente un concepto a la hora de redactar historias que en teoría aplica a casi cualquier historia existente yo diría que el tipo encontró el factor común de muchas historias correcto no no trata de explicar de que no existe originalidad ni que la historia en sí a pesar de que conllevan estas mismas características sean iguales o una copia de una de la otra simplemente que muchas historias ocupan estos lineamientos para contar la historia de manera adecuada y entonces aquí tenemos todos los las 17 etapas del viaje del héroe y vamos a hablar sobre cada una lo que significa y vamos a encontrar ejemplos con algunas de nuestras series videojuegos favoritos está listo wil incluso nuestra propia vida e incluso nuestra propia vida y también como había mencionado vamos a ocupar mucho de evangelion como ejemplo principal simplemente porque así redacte el guión y nos lo tragamos y punto está listo vale ok entonces como está diciendo son 17 etapas 17 partes divididas en tres etapas más grandes 2 en la que el héroe se encuentra en su hogar y otra en que es la aventura misma la primera parte se llama la salida que es súper común en cualquier historia que nos cuenta el mundo antes de que ha salido del pueblo paleta hay saliendo del pueblo paleta esperate que es cuando el héroe efectivamente está en su casita y vemos el mundo antes de que ocurra la cosa que está cambiando el mundo la primera etapa en sí se llama la llamada la aventura la cual comienza con la típica frase del anime hola soy Genjiro Anamura el típico estudiante de secundaria de 17 años y lo vemos corriendo con una tostada en la boca o algo por el estilo y con las manos en la cabeza y con las manos en la cabeza es lo que dijo Will no es tanto Ash saliendo del pueblo paleta es la escena de Ash en su cuarto viendo las batallas pokemon por la tele al comienzo vemos lo que hace el héroe mientras está en la vida común pero de repente ocurre algo que lo obliga a levantarse de su cama y salir a salvar el día por ejemplo todas las veces que comenzamos una aventura en Alien of Zelda Link está dormido y de repente llega algo a despertarlo Navi el pájaro en Skyward Sword y muchísimos otros ejemplos en Chrono Trigger que llega tu mamá a despertarte al igual que en Goldenson que por cierto Will está trabajando en ese guion y espero que algún día lo haga con un guía rato ahora tenemos considerado un guía y en el caso de Evangelion también está ese ejemplo nosotros vemos por ejemplo entonces que Shinji la primera vez que lo vemos él está tratando de comunicarse con Misato y de primera a primera podemos ver que el tipo está vestido como estudiante de secundaria así que ya sabemos de que él antes él era estudiante también vemos de que sabe lo que es el refugio y vemos cómo está la situación de Japón en ese momento entonces el llamado del héroe en cualquier caso es cuando su papá Gendo lo solicita para subirse al robot también es importante que el que tomemos eso en cuenta el factor de que es bien directo el llamado la segunda etapa es el rechazo a la aventura y nuevamente en el anime ficticio que había mencionado anteriormente es cuando el personaje comienza a decir no, yo no puedo ser un cazador demoníaco con tres waifus yo soy solamente un estudiante normal de 17 años que es súper estereotipo en todos lados la gracia de esta segunda etapa es ver cómo el héroe no le importa el motivo busca cómo zafarse de la obligación de salvar el día pero como son los héroes están destinados a resolver el problema se te ocurre algún ejemplo básico de eso en algún juego algún anime sí loco, John Snyder bueno, John es por ganas de pereza él se refiere a la gran obra de ser egoísta que había mencionado en algunos podcasts atrás fue el anime, el manga que yo escribí pero la verdad los tres en algún momento no quisieron hacer la aventura pero se ven obligados a hacerlo porque ni modo buen ejemplo buen trabajo Paco también se me ocurre en Sakura Car Captors ella no quería ser la heroína aunque terminó haciéndolo los Power Rangers al comienzo que le dicen a Sordon que está loco que ellos son solo adolescentes normales y no tienen superpoderes en el caso de Evangelion es todo en los primeros capítulos de Shinji siendo un maricón sí, exactamente que es lo que a nadie le gusta pero para ser Frank Will eso es algo que ocurre muy seguido pero el tipo tiene 14 años la maldita presión que implica salvar el mundo yo creo que está ligeramente justificado ¿no crees? loco tuvo que ver a Ren el chaturka loco puede estar antes de estar llorando y lamentándose pero bueno es que Shinji es muy annoying loco la verdad creo que hay otro no, a mi también me cae mal apreciar esa etapa de la espiral ascensional del viaja del héroe pues sí, pero es el mejor ejemplo que se me puede ocurrir en el momento de redactar esta historia jajajaja hay un ejemplo muy interesante que vi en un video de extra credit hay un juego que se llama Journey que básicamente todas también las etapas del viaje del héroe que el productor de la serie estaba del canal de YouTube estaba considerando de que existaba esta etapa dentro del juego y efectivamente está cuando el personaje se aleja demasiado del campo de juego en vez de hacer paredes invisibles que te detienen hay como que un vientecito que te devuelve al lugar y entonces eso también puede interpretarse como un rechazo a la aventura pero bueno, el siguiente es la ayuda sobrenatural que básicamente es cualquier cosa en el anime es nuestro plot point Navi Navi, el Great Deku Tree las cartas Clow los Morphers en el caso de Evangelion, los Evas absolutamente cualquier cosa mágica que va a ayudar al héroe en primera pasarte las reglas del estudio por los huevos como Yami Ajá, el que se llama el rompecabezas del milenio de hecho es cualquier cosa lo que trata de solucionar la ayuda sobrenatural es o bien iniciar el llamado a la aventura o bien resolver el problema que evita que el héroe rechace la aventura y proceder en mi opinión si como había dicho los Evas son esa herramienta que ocupa Shinji pero la verdad más que eso yo creo que es NERV en sí la organización porque pese a no ser exactamente sobrenatural para este mundo lo es por la cantidad de tecnologías y es lo que obliga a Shinji a seguir su camino y el que lo guía la organización en sí, no el robot el robot es la herramienta pero es la organización la que lo mantiene en su lugar ¿Qué crees? es tu opinión a ver es muy subjetivo jajaja pero sí, son ejemplos de hacer todos y bueno, ya cuando nuestro héroe efectivamente tiene su misión tiene su herramienta, está listo para proceder este, y es lo que llaman el proceso en que el héroe cruza el primero un paralelo Yo pongo aquí que básicamente el primer acercamiento del héroe de la aventura, son los templos del bosque en Zelda, el nivel 1.1.1 de Mario, es cualquier tutorial, es básicamente lo primero que va a hacer nuestro héroe, el primer saborcito de sangre, First Blood, para llenarse de lo que va a hacer y comenzar. Supongo que después de esta parte vendría el momento donde se enfrenta con sus enemigos y en eso, se enfrenta con uno que le gana, o sea que se vuelve como su muralla, como su obstáculo. Sí, correcto, lo que es esta primera etapa, que es el primer umbral, eso es, los autores tratan de poner un... Es adentrarse al mundo, ¿no? Adentrarse al mundo y presentar... Familiarizarte con el mundo. Correcto, es básicamente para que veamos al héroe resolver un problema con la herramienta que acaba de conseguir y que pruebe lo que el mundo tiene en contra de él y cómo lo resuelve. Y esto ocurre en muchísimas series, como estaba diciendo en los ejemplos de los niveles básicos de los videojuegos, pero también en los animes. Ese primer jefe o ese primer monstruo que usualmente no es muy importante, a veces ni siquiera tiene personalidad, simplemente un monstruo X al cual va a derrotar de manera rápida. Por ejemplo, en Bleach, ¿vos te acuerdas del primer monstruo que salió en Bleach? Que él no tenía nada de personalidad, pese a que los otros Hollows ya comenzaban a hablar y a decir su historia. No, el primer Hollows era súper sencillo, sin backstory ni nada. Ahora los fans de Bleach... Solamente era un elemento. Solamente era un elemento para verla. Para mezclarse de los poderes. Así es. En el caso de Evangelion es cuando Shinji se enfrenta a su primer ángel, como era más dicho. Pero además, la siguiente etapa es la que se llama el vientre de la ballena. Esto es una alusión al cuento bíblico de Jonás o a Pinocho. Yo pensaba que era Pinocho. También. Sí, pero la historia original es de Jonás, que fue devorado por una ballena. O a los niños elegidos de Dimon 1 cuando fueron comidos por Belmont. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Entonces, que básicamente cuando el héroe se percata de que ya no está en la vida común, sino que comienza a enfrentarse a los desafíos de la aventura que comienzan así ser difíciles. Ya no está en su zona de confort. Ya no está en su zona de confort. Ya rotó al tutorial. Es como cuando estás jugando un juego de celular y jugas los primeros niveles y te llenas de dopamina y de repente comienzas a jugar el juego de verdad y te das cuenta que hay un montón de microtransactions que tratan de sacarte toda tu plata. Es exactamente esa emoción. Lo he visto en algunos juegos shooter que te aumentan el área de la bala en las primeras partidas para que mates más fácil. Uy, no sabía eso. Sí, es un buen truco de los programadores para que te enganches. Brother, qué horrible. Me dan ganas de hablar. ¿No querés que investigue un poco y hagamos un mini podcast sobre esos pequeños trucos que hacen para que te llenas de dopamina en los primeros niveles? Sí, estaría bueno. Podrías acompañarlo de algunos que ayudan a la eficiencia del juego. Como por ejemplo, hacen que el personaje se caiga intencionalmente para que la carga del área se está completa. Esa es en Jack and Daxter. Que si se avanza demasiado, el tipo se cae y hace el loring, el juego sin que aparezca el cosito de loring. Y también en Dios de la guerra. O sea, es que hay bastantes puzzles donde Kratos está moviendo una caja o jalando una cuerda o lo que sea. Esos son los lorings. Pero lo hacen así todo el resto para que puedas ir cargando el juego sin ponerte ahí el simbolito de loading. Podríamos poner también a ser uno de la vez que muertimos el leño jugando Heart en Dane May Cry. Qué horrible, loco. Ah, es un capítulo entero. En el caso de Evangelion, el vientre de la ballena es el segundo capítulo cuando Shinji aparece en la cama del hospital. Ahí vemos la reacción de esto y ya no es el mundo normal, sino que sigue adelante. Y aquí es cuando comienza la segunda etapa, que es la iniciación al cuerpo de la aventura. Y la primera parte de esta son las distintas pruebas. O sea, se llama las distintas pruebas. Que básicamente, ok, ya derrotaste el primer monstruo. Ya te diste cuenta de que no estás en tu mundo normal y comienzan a aventarte el montón de otros desafíos. Que por no hacerlo muy largo es todo el cuerpo de la historia. Es lo que, todas las peripecias que nuestro personaje tiene que sufrir con tal de continuar. Cualquier otro templo de Leno Zelda que no sea el primero. Todos los restos de capítulos de Secura Care Captors. El millón de monstruos que Rita repulsa en la envía de los Power Rangers. Lo importante en esta etapa es llenar el libro. Es el resto de la película. El relleno. El relleno de Naruto. Sí. Para diciembre. Para diciembre. Ah. El relleno navideño. Sí, claro. Por cierto, te voy a llegar a Nicaragua a tiempo para comer el relleno de mi mamí. Mejor que lo demoro. El de Evangelion igual. Son todas las peleas. Capítulo del 2 al 14. Todo lo que ocurre. En la siguiente parte de la aventura, presumen dos cosas. Primero, que no son partes específicas de la historia en cualquier caso, ya que representan la evolución del personaje tras lo aprendido de sus diversos desafíos. Segundo, estos están en total dependencia del tipo de personaje que tengamos, ya que son figuras más metafóricas. La primera es lo que se llama el encuentro con la diosa. En el viaje del héroe significa el amor y la batalla final para conseguir y triunfar en la vida. Esto implica, esto no significa necesariamente el encuentro amoroso del héroe con su alma gemela o lo que sea. Simplemente ese encuentro que va a servir como motivación para el futuro. Aragón es el señor de los Aníos. Él necesita ganar la guerra para ganar el corazón de Arwan. Y esto sirve para reforzarlo. Todas las veces que Naruto repite de manera incansable el que quiere volverse un Hokai y que es su camino ninja. Eso. La diosa no necesariamente es una persona, es un simbolismo. Lo que el héroe encuentra a lo largo de su camino o incluso que ya lo tenía desde un comienzo para poder motivarse en la batalla final. La cosa que ocurre con Evangelion, y por esto es que también dudé en hacerlo como Evangelion, es que no hay una batalla final. En algún momento que ya... Sí, es mejor evadir a Evangelion para... No, ya escribió el héroe. Es que quiere explicar algo fácil con un ejemplo de emoción. Ya no sabes que así soy yo. Porque eres así, loco. Así nací y así soy yo. Pero no importa, de hecho también sirve como ejemplo de que no necesariamente la historia va a tener uno de estos mecanismos. En este caso Evangelion no tiene un encuentro con la diosa. Pese a que el tipo se encuentra con aquel brodercito delgado y blanco que se enamora perdidamente. Fíjate que hasta el momento, con lo que has mencionado, que son como 17 pasos o 17 etapas, no sé qué cosas, que son un montón. Fíjate que yo no conocía tantas. Yo conocía como que una 6, una cuestión así. Que es como que el héroe en su estado, en su etapa de confort, después saliendo de ahí, enfrentando las nuevas, los nuevos retos. Enfrentándose a uno que lo deja hecho verga completamente y en el peor estado. Que ahí es donde empieza la iniciación que dijiste vos. Que en el primer mito yo lo conozco como el de la caverna. Que lo podemos ver reflejado como por ejemplo en Batman. En la película cuando el maje de por sí le habían quebrado o le habían roto las vértebras. O el Batman 3. Sí, y después tuvo que salir el maje de ese cráter. Entonces básicamente eso se ha reflejado. Pues sí, también. Y después obviamente a enfrentarse con el maje que lo reventó. Correcto. Es que esta es la cuestión. La historia original del viaje del héroe son 12. Pero hay algunos detalles como por ejemplo esto del encuentro con la diosa. El encuentro... El encuentro... Ay jodido. ¿Cómo se llama el rechazo? El rechazo a la aventura por ejemplo no siempre está incluido. Límico. La ayuda sobrenatural tampoco. Son algunas cosas que más bien espolvorean al monomito. Y le da más explicación. Pero sí, al final del día el círculo es básicamente como la explicación de los cuerpos en reposo y no en reposo. El héroe está en su casa. Ocurre algo. El héroe va a la aventura. El héroe pierde. El héroe resucita. El héroe se enfrenta con la cosa. El héroe vuelve a su casa. Ese es el concepto original del viaje del héroe. Pero yo quería extenderlo un poco. Porque tenemos que llenar una hora. Patrocinadores, por favor. Así es. Bueno, y después del encuentro con la diosa también está la mujer como tentadora. Que exactamente es lo contrario. Si el encuentro con la diosa es aquella cosa que motiva al héroe a proseguir. La mujer como tentadora es cualquier cosa que hace que el héroe quiera dejar de hacer las cosas. Lo ponen en el ejemplo como la mujer como tentadora. Pero puede ser cualquier cosa. No necesariamente una mujer. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí. Puede ser un hombre. Ajá, puede ser un hombre. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí. ¿Vos sabes? ¡SASKAR! El mejor ejemplo que se me ocurre a mí es Matt siendo tentado por Cherrimón. Que por cierto es uno de los mejores benditos capítulos de Demon 1. Que también ocurre con Ron en Harry Potter cuando es tentado por Voldemort. Incluso Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto. En mi opinión Shinji pasa absolutamente toda la serie en esta etapa de tentación contra su demonio interno. Que son los que quieren... Con su propia inseguridad, ¿no? Ajá, su propia inseguridad. Que lo que trata de hacer es evitar de que... Yo creo que al final el malo realmente con Shinji no es ningún ángel. Creo que es él mismo. O sea, creo que él se autoimpone esos límites de no hacerlo. Correcto. Y tiene que ver un poco con el pasado traumático que tuvo. Toda la muerte de su mamá. Que el papa lo haya abandonado por la muerte de su mamá. Ajá, todas esas cosas. Lo afectó de que de repente lo llama a su papa para tratar de... Él cree que es para tratar de resolver las cosas. Pero en verdad lo quiere ocupar simplemente para que pilotee un robot gigante y mate ángeles para la salvación de la humanidad. ¿Vos sabes? Sí, verdad. Mendejada. Sí. Y después de estas dos situaciones, que repito, tanto el ejemplo de la diosa, la tentación y ahora es la reconciliación con el padre, son análogas unas con las otras. Pueden ocurrir o pueden no ocurrir. Pero es más que todo las peripecias que el héroe se puede encontrar en el camino de su aventura. Entonces, la reconciliación con el padre, en el ejemplo de Evangelion, no existe porque hay un desperdicio de humanidad. Y nunca se va a reconciliar con nadie. Sí, de mierda le va a dar pito a todo. Exactamente. No quiero ponerme a explicar toda la bendita situación de qué se refiere con esto de Evangelion, porque no me voy a llegar a ningún punto. Pero la cosa es que la reconciliación con el padre, como así lo dice, es cuando el héroe entra en paz consigo mismo sobre alguna situación que lo haya tenido frustrado a lo largo de toda la aventura. Ya deja de dudar. Deja de dudar. Que no ocurre en Evangelion. Técnicamente. Al final, vos sabes qué es lo que ocurre en todo eso de que supuestamente estaban haciendo una organización para la apoteosis de la humanidad y demás cosas. Y que querían que la humanidad floreciera ocupando los ángeles y no sé qué cosas. Y Shinji decide no hacer eso y simplemente seguir su vida porque Shinji y la filosofía se la pasan por los huevos. Básicamente eso. Pero, ¿sabes cuál es un ejemplo más interesante? Kung Fu Panda. Cuando Po descubre que el poder estaba dentro de él y de repente obtiene los poderes mágicos del Kung Fu. Esa es la explicación total de la reconciliación del padre, si tanto melodrama. Y que es el conectarte de vuelta con la fuente. Exactamente. Entrar en paz con vos mismo. Descubrir que ese problema mayor puede solucionarlo de alguna forma. Obviamente no siempre es tan fácil como darse cuenta de que el poder estaba dentro de vos o que la receta secreta era amor o el poder de la amistad. Creo que es simplemente darte cuenta de tus capacidades. Exactamente. Es resolver tú el problema que te ha estado molestando y que ha evitado que procedas con la aventura. Que por algún motivo no pueden hacer eso en Evangelion y eso me frustra. Hablando de apotidosis, que es la siguiente parte. Esto también suele ocurrir en muchas historias extrañamente. Que es la muerte del héroe. Básicamente es cuando el héroe muere. Crono y Jesús. Crono, Jesús, Harry Potter, Luke Skywalker. Si te ponés a pensar en muchísimos héroes en los juegos que mueren. Kratos muere en Dios de la Guerra. Y se arrastra del infierno a la vida real para poder volver a malmatar a Ares y a Zeus dos veces. Eso es la muerte del héroe. Sea psicológica, sea emocional. A Cloud técnicamente se muere psicológicamente cuando entra en coma. Por eso si te ponés a pensar en qué chismos de juego y muchos RPGs tienen un momento en que tu héroe muere. Y entonces ahí hay como un mini intercambio. Ahí es cuando él está muerto que ocurren las tres historias que acabo de decir. O bien descubre una diosa. O bien entra en paz consigo mismo. O bien es tentado. Y entonces en esa etapa de muerte que se le llama la apotiosis. Es cuando comienza a desenvolverse todo. Y llega el momento final. Que el último momento de la aventura. Que le llaman el don final. Es lo que yo describo aquí como la genkidama definitiva. Cuando tenés todo el power up. Cuando el personaje se llenó de la energía de la tierra. Y es infinitamente indestructible. Es por algún motivo cuando Jotaro Kuyo descubre que puede volar y aplicar los poderes de The World. Eso. Ese punto en el que ya. Igual en Kung Fu Panda. Cuando Po descubre que puede hacer Kung Fu y el mejor del mundo. Y hace la llave dactilar. Y malmata. Power ups. Ajá. Son todos los power ups que puede tener tu héroe. Que lo que me gusta en los RPGs es cuando ni siquiera te puede tocar el enemigo. Por tan potente que estás. Y después. En después. Y aquí es cuando terminan todos los ejemplos de Evangelion. Es el regreso del héroe a su casa. Que es regresar al status quo. Que esto. Muy pocas historias lo tienen. Evangelion no lo tiene porque no tiene final. Porque se le acabó el presupuesto. Pero los mejores ejemplos que te había mencionado. Están en Joyo Viser Adventure. Porque casi todos vemos que ocurre con el Joyo de la temporada anterior. En la nueva temporada. Y vemos que el tipo ha comenzado a tener una vida técnicamente larga y profunda. Por ejemplo. Yosef. Sabemos que después de su genial aventura. Se casó con Susu Kiu. Tuvo bastantes aventuras en Japón. Tuvo otro hijo. Hasta vemos su desliz. Ajá. Tuvo otro hijo. Se hizo broderazo de Abdul. Adoptó a una bebé invisible. Adoptó a una bebé invisible. Ese tipo. Se hizo un buen abuelo. Se hizo un mejor abuelo con la bebé. Sí. Se entre comillas reconcilió con su hijo. Su hijo ilegítimo. Sí. Y supuestamente también resolvió los problemas con Susu Kiu. De que estaba tan enojada con él. Pero antes de todo eso. Hay una etapa más. Que se llama. La negativa de regresar. Que es. Que es lo contrario al rechazo de la aventura. Vemos al héroe ya con poderes todos divinos. Todo como Dios. Y no quiere volver a la vida normal. Y no sé por qué. Esto ocurre bastante en Digimon. Que es cuando los niños elegidos no quieren por un momento volver a casa. Porque quieren quedarse con sus Digimons elegidos. Y al final igual terminan yéndose. Pero quizás no tanto en Digimon 3. ¿Qué ocurre al final de Digimon 3? ¿Eos quieren volver al mundo real? ¿Del 3? No, pero Digimon 4. Para los dos mundos. Digimon 4. Digimon 4. Ah, del 4 no me acuerdo. Y el 4 fue el que menos me gustó. ¿Estás seguro, bro? Siempre hablas Digimon 4 con cariño. No importa lo lejos que te encuentres tú. No, pues sí. Tenía buenas rolas. Pero, o sea. Mejor era el 1 y 2. Y el 3 fue muy bueno. En mi opinión el 3. Pero eso es auditoria. 3. Pero, en fin. La verdad es que el héroe en muchos casos está destinado a volver a su etapa de reposo. Es como una katana. Ya salió, ya cortó y tiene que volver a donde se guardan las katanas. Que hay Goku yéndose con el dragón en GTA. Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Y de hecho. La siguiente etapa se llama el vuelo mágico. Que el héroe ocupa el Tom. El power-up que obtuvo en el capítulo anterior. Y vuelve a su casa. El vuelo de la águila en El Señor de los Anillos. Goku volando en Shenlong. Link. ocupando las lágrimas de migna para devolverla a ella al mundo twilight en cualquier caso migna lo hizo por su propia cuenta son esas pequeñas cosas que ocupa el héroe para volver a su casa es así de simple cuando los niños elegidos en dimos 4 se vuelven a subir al tren cuando celda toca la ocarina del tiempo para volver al link niño otra vez y eso y como habíamos dicho en las últimas tres etapas es el héroe viviendo y regresando al mundo real y ocupando todos sus conocimientos para mejorar los dos mundos y la libertad para vivir que cuando ya comienza a vivir la vida nuevamente que es el ejemplo más claro en yo yo utilizar adventure otra vez joseph ocupa tanto los conocimientos del jamón para entrenar a bueno no para entrenar para para explicarle a yotaro todo lo que son los stands o sea el tipo se vuelve el sabio y le da la herramienta necesaria de su nieto para que proceda a la historia y se repita el ciclo una y otra vez hasta que llegamos al sexto yoyo donde todo se se manda la basura porque no para el séptimo yoyo donde todo se manda la basura porque reinician toda la historia y eso es lo que tenía entendido es que joseph lo que lo que hace es conseguir fotografías y con eso obtiene pistas y con eso van al siguiente escenario el traspasar sus conocimientos a una nueva generación ese es el punto ahí de contar la siguiente parte de la aventura ya cuando pensé que era proseguir con la pero bueno si el tiempo peleó contra un montón de enemigos pero la función verdadera de de joseph es dar inicio a la nueva aventura de ellos usando las cámaras y esas son todas las partes qué opinas al respecto will son demasiadas partes son demasiadas partes pero son o sea hablamos de la versión resumida y la versión super extendidas pero las dijimos todo ocupando de ejemplo mucho anime y evangelio por algún motivo hablando la primera la primera entonces la la historia gótica de vampiros y zombies phantom blog si la segunda es para el tendencia que es una especie de indiana jones con artes marciales y armas y la parte 3 que el viaje a egipto la 4 creo que sería la ciudad fantasma y el 5 creo que sería el gangstar paradise correcto y el y el sexto de prisión break agua prison break el 7 no sé qué jodido es y el 8 creo que es un magia que tiene amnesia no tengo la más mínima del 7 un jockey pero sigamos hablando como una carrera no pero bueno sigamos hablando de yo yo en el siguiente episodio donde vamos a una mini retrospectiva yo yo algo último que querrás decir sobre el viaje del héroe will que está presente incluso en no sólo en los videojuegos en los cuentos en la biblia y religiones en nuestra vida está creo que siempre nos movemos a otros lugares para enfrentar nuevos retos adquirir experiencia y enfrentar enfrentar nuevos retos aún mayores y es todo el mismo viaje lo que nos desarrolla y que nos hace ir de una etapa a la siguiente hasta volver a casa donde descansamos y creo que es lo que hace que las historias prevalezcan durante toda la nuestra historia como humanidad así es como decían en medawatts no es el team pet lo que hace vamos a la roba batalla que no importa el guión es más que todo como lo resolver como lo resuelve tu personaje y bueno creo que entonces con esto tenemos sobre el viaje del héroe si tienen algún comentario al respecto pueden dejarlo en los comentarios aquí abajo si están en youtube por favor suscríbanse estamos en spotify en google google play y en otros lugares sus amigos en facebook pueden seguirnos como le paco de la luz en twitter como les ama paco en en patreon le paco de la luz también estoy ahí si quieren dar una mano y despedida de nuestros amigos no como gira verdad no es como imagen de yo-yo verdad no que agarraba las manos ya 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 will está en llamas con yo-yo así que tenemos que comenzar a grabarlo ahorita para aprovechar su entusiasmo una despedida will de nuestra gente se dio con mucho entusiasmo lo que hasta la próxima vez que hablamos de qué mierda hablamos en la otra vamos a hablar de yo-yo vamos a hablar de yo-yo la siguiente pero todavía tenemos ese bueno este ha sido le paco de la luz deseándole todo un lindo día y nos vemos pronto chao